El sacrificio, ya sea ritual o ya sea físico, es la sangre, el significado de la sangre, porque es lo que implica el sacrificio. Ya Frank hablaba justamente de que las espinas o los huesos tienen siempre el sangre, tienen que llevar sangre. ¿Dónde se encuentra activa sangre entonces? ¿Es algo más importante? En todas las escenas, cuando es importante mencionar sacrificio, se menciona la sangre como enemigo de vida, como el trabajo que yo tengo que dar para desarrollarme, para crecer interiormente. Aquí no se dice que no hay ninguna parte. Esa es la persona que dice, bueno, aquí se encuentra el Antecutli presenciando el traicismo. Y la escena se encuentra en un juego de pelotas, en los patios, digo, los muros laterales. Eso se encuentra en un juego de pelotas y ellos dicen, bueno, hoy pelotas, decapitación, ahí está todo. ¿Pero qué quiere decir que tengan un cuchillo auxiliar ahí en el sostenimiento? Creo que lo que he comentado Frank hace un momento, pues también, todos son símbolos del encaje, del punto único. ¿Te acuerdas que decía, acaba de comentar Frank, que todo el universo se soporta sobre un punto, sobre el gelo, que el cuchillo auxiliar? Entonces les comentaba, además es fácil, ¿verdad? Aquí hay varios nombres, que nosotros todas podemos interpretar, miren ustedes. Aquí tenemos el ojo, la lengua acogida y colmillo. Esto es cual. Aquí tenemos colmillos, nariz, pero no tenemos fijada inferior. Esto puede ser vísica. Y aquí tenemos este personaje, ojo, y colmillos hacia abajo, lluvia. Es decir, con que es mi tanotaca, Totonaca, se pueden encontrar los elementos característicos de los tonales que dan nombre a los personajes que se encuentran aquí. Característica importante, todos llevan en su cinturón el signo de Oli. Entonces están hablando de movimiento, no de movimiento de la pelota, estamos hablando de movimiento. A continuación, el movimiento de la vida, el perfecto, el saldo de los cinturón. ¿Qué quieres dar un poco? Ven ustedes, hablando de sacrificio. Este es un vaso maya, me traje de una vez. Veinte vasos mayas, que tienen el mismo tema. Pero, anejan de frente a 7 minutos y con los brazos. Aquí tenemos un personaje, el cuchillo nuevamente, la pelota, con la calavera adentro. Y este personaje, al cual le salen dos corrientes. Así como al que se encuentra en Chicharitza, que le salen 7 corrientes, esta le salen dos corrientes. En forma de Oli. Que es el, este, las cámaras. Lo que veíamos al principio con el anillo de las pelotas, esas dos serpientes que se van trasladando. Aquí está bien, esta es la misma escena. Pero es el personaje aquí sentado. Acá tiene en su cabeza que está hablando. Si fuera un sacrificio real, la cara se no estaría hablando. Y no se podría decir en esta posición. Hay un elemento interesante. Esta fase. Este es un trípode. 53 fauces. Y hemos visto que las fauces son la entrada de un frámbulo porque es la boca de ese pacto. ¿Quieres dar tu pago? Ven ustedes. En el mismo córdice que les acaba de mostrar Frank. En el mismo córdice que les acaba de mostrar Frank. En el mismo córdice que les acaba de mostrar Frank. En el mismo córdice que les acaba de mostrar Frank. En el mismo córdice que es el personaje que se corta la cabeza. Otra vez el atado, que es el amarre, que es el sacrificio. En el mismo córdice. ¿Qué te podríamos decir? También le divinente estamos en el grado, ¿no? Es el group dociencia. Acuérdate que yo considero, creo que muchas de las veces hay que se merece el pleno. ¿Qué quieres dar, por favor? Nuevamente, ¿no? Se repiten los mismos elementos. Ahora, entonces, el anterior era malla, el vaso era malla, la escena era muy seca. Nos encontramos solamente con la lápida de asadicio que es titulado. Bien, ustedes se relacionan con un jugador de pelota. Tiene cinturón gruesos, de manopla. Podría ser una palma que se la amara del cinturón. Y, nuevamente, este personaje sale siete serpintes. ¿Quieres darlo, por favor? Estas siete serpintes se encuentran también en el área de malla, pero ya no ustedes. Dos, cuatro, seis, siete. Esta es una bruja. Una bruja que lleva entre las mallas. Porque, además, esta es la malla, pero este es el perfil. Este es el antiprante. Otra característica del juego de pelota y tetihuacán. Personajes con bastones. Este es el marcador del juego de pelota. ¿Quieres darlo, por favor? Sí. ¿Quieres darlo? Sí. ¿Quieres darlo? Sí. Y aquí tenemos dos marcadores. Uno del equivocante, y otro del compañero. Lo que decíamos, Frank, hace rato, no siempre los jugos de pelota eran en forma de iratines. A veces era un simple corredor, y donde ponían estos marcadores, hasta ahí terminaba la bruja. Pero ese signo de movimiento que tienen los personajes en el Tajín, donde está la escena de capitación, que tiene el signo de olín. Aquí lo encontramos con él. Y esta manera de trabajar las voluntas es potonaca. Pensa ser potonaca si se encuentra en Tetihuacán. Y en Tetihuacán hay mucha influencia potonaca. Se cuesta mucho iconoterapia tofundana. ¿Quieres darlo, profesor? Oli, este es un elemento característico de un juego de pelota en Tajín. Ahí donde se encuentra el panel que les mostré donde están cortándole el huello, se encuentra este elemento. Vamos a verlo. ¿No es de clínica? Vas a ver, ahorita lo vamos a ver. ¿Quieres darlo? ¿En serio? ¿No? ¿Recuerdan ustedes qué significa esto de las que se vuelvan? Sí, es el movimiento, ¿no? De norte, sube. Conocí de la energía, ¿no? Sí. Pero también, en estas dos corrientes, esto representa un camión. Un micro. ¿Quieres darlo? Hay una corriente central que está unido. Y esto ya viene muy bien. se intenta con esta ciclos constantes y continuos ¿te quieres dar nuevamente? y en el centro tenemos cuatro puntos cuatro movimientos ¿cómo se llama este fuego? digo, este sol no, 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 no entonces, esto estás entrando, ¿de qué le dan todos? a este personaje en el campo de pelotas oye, si me permite, también hay otro en el anterior y es el hecho de que la pelota por sí mismo representa un encaje es un punto de encaje, literalmente es un punto de encaje es solo que la pelota se encaje en un árbol sino que sí mismo el producto es un encaje que en este caso es el plan de la biólica es el resultado y además es el anillo ¿no? ¡Bien! es un ángulo o sea, todo es todo ¿le quieres dar, por favor? bueno, estos polis planquean este campo ¿no? ¿eh? vamos, ¿qué les puedo decir? no, que no se haya comentado en el máximo momento ¿le quieres dar? yo estoy pasando por aquí la película porque ya se dio pero esta es la imagen esta es una de tantas imágenes que se muertan ahí ¿quién ustedes? esta es la ¿se acuerdan ustedes que la clase pasada veíamos estas diagonales que se generan con las brechas? aunque son verticales y horizontales se van generando este, diagonales tanto relacionadas con el motivo que nos da un mundo bueno, pues esta escena es en el único mundo y tenemos líneas que dividen el acceso a esta zona muy especial les pongo esto por varias razones primero porque en la parte de siempre se encuentra esta realidad ¿no? de cuatro pies comentaban que es una vocación de Txalcoa ¿tienes ideas? de hecho, si me permite si eso de que Nasi lo dice Piñachán pero la el relieve es siglos anterior analgide histórico y su asociación es con el tres no con el cuatro ¿te han fijado? en el anterior en el relieve se ve más claro observa esta cabeza ¿es? es el nueve por cuatro además de Piñachán hay algunos elementos que quiero reiterar en esta escena para después pasar a unas imágenes que comprueban esto primero este edificio ya hemos visto este personaje en forma de Chakmur con estos pies que están en la base de de nopal donde está un águila donde está la chakmur y ese personaje se encuentra en medio de agua igual que aquí exactamente este pequeño edificio tiene tres amenas escaleras vamos a ver que esas escaleras se repiten constantemente en el infrón no es nada más decorativo es simbólico este la loc este otro de la piel es una especie de Hecat vamos a ver ¿por qué no es el tamaño en el edificio? es pequeño uno podría pensar que está ahí en este tamaño porque regularmente podría ser grande ¿de qué les da por favor? vamos a ver dos elementos antes esta pieza que todos con los pies del altar 5 de la ventaja tiene un reflejo en este lugar en esta pieza que ustedes ven aquí en este hotel está sentado entonces realmente no es un altar es un trono es un trono donde el personaje ataviado con un traje de ave se sienta sobre y esto es una parte baja que representa la entrada del acceso al infrón al infrón este personaje está ataviado por una vez justamente porque está sobre lo que sería la entrada el acceso al infrón y este personaje tiene la capacidad de ir hacia arriba o hacia el infrón otro elemento iconográfico importante de ellos que aparece también en el de Chichen es que tienen un gorro de cuadrículo asociado con la astronomía y por lo tanto con la noche eran matemáticos los dios animados la cuadrícula claro es tan coherente que quieres dar por favor este va en 50 al frente y ven ustedes aquí están menos de 10 pesos o el personaje central se repite pero otra vez este pequeño edificio con las hermenas el personaje ahora tiene un grado de pez recibiendo el semen de este ser antes el pez tiene Toshka 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 y Frank se los dejó de explicar se puede ser de que no nos ponemos de acuerdo cada quien agarra su tema y aquí coincidimos los dos básicamente se vuelve a nadie en el mundo el dos es un solo el dos sí es un solo es el cuerpo ah claro la disposición del cuerpo por supuesto ese pequeño edificio almenado está solo el agua pero rodeado de llamas en ambos relieves este es por el agua quemada el agua quemada este de hecho en el otro en el que está enfrente se ven muy claros vírgulas de mira ahí la vírgula del fuego a su lado por supuesto tan como debe ser porque finalmente agua quemada es un chambal a mí me llamó la atención porque cuando fui a Tajín y estuve haciendo fotografía ¿le quieres dar tu color? me contesta el pequeño en la página en el